Como más suelta, menos pesada, menos cargada, menos pesada, o sea, sentía antes como un peso, como algo que me tenía como agarrada, a una nueva, me siento más tranquila, más suelta. Eso te libero, ok, de la niña que vamos a ir ahora con otra persona que te permite.